Muy bien, vamos a empezar. Ya saben que el día viernes, ¿qué tenemos el viernes? A ver. La exposición, muy bien, tenemos nuestra exposición, muy bien, tenemos nuestra exposición, ya saben de qué trata su exposición, porque ya la semana pasada lo hemos explicado. Y si tienes alguna duda, ¿dónde está la explicación? En el videíto, ¿no? En el videíto de la semana pasada. Muy bien. Ok, vamos a empezar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar lista. ¿Listo? Vamos a pasar lista. ¿I'm going to share my screen? Good morning, teacher. Good morning. Muy bien. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista el día de hoy. Hoy estamos 20 de octubre. Ok, 20 de octubre. Vamos a pasar lista. Tienes que decir present, ok. Present, ok. Vamos a empezar. A ver. Andrew. Where is Andrew? Present. Present, muy bien. Lucas. Present. Brianna. Present. Isha. Presente, Miss. Muy bien. Luciana. Luciana. No está. Absent. Se encuentra. Dino. Absent. Bania. Bania. Present. Muy bien. Arianna. Present teacher. Muy bien. Angélica. Present teacher. Muy bien. Joaquín. Present. Muy bien. Aleska. Aleska. Present. Present. Muy bien. Aleska. Gonzalo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joaquín. No está. Tiago. Tiago Joaquín. Tiago. No está. Tiago Joaquín. Absent. Muy bien. Seguimos. Gianfranco. Ya. Lía. ¿Cuál es Lía? ¿Lía está aquí? No está Lía. Absent. Muy bien. Y por último. A ver. Mayra. Present Miss. Muy bien. Ian. Present. Muy bien. Very good. Present. Muy bien. Ahora sí. Ya estamos todos en lista. Y así entran. Después se le puede tratar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar. Today we have a new class. Today we have a new class. Vamos a ver quién está acá. Uy. Acaba de entrar Lía. Justo cuando hemos empezado la asistencia. Le vamos a poner present porque ha entrado justito. No más ahí. Muy bien. Listo. Muy bien. Today we have a new class. Tenemos una clase nueva. Una clase nueva. Y con esta clase nueva también tenemos a new vocabulary. Tenemos un nuevo vocabulario. ¿Ok? Nuevo vocabulario. ¿Ok? Pay attention and participate in class. ¿Ok? Presta atención y participa en class. ¿Ok? It's very important. Your participation in class. ¿Ok? And attention please. And attention please. ¿Ok? Y preste atención por favor. ¿Ok? Atención por favor. Quiero que observes a continuación. I am going to show you some pictures. Y quiero que tú me digas de qué vamos a tratar el día de hoy. Mira acá. Estas imágenes. A ver. A ver. ¿Qué estoy mostrando? A ver acá. ¿Qué crees que esto te queda? Cuentes. Cuentes. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de Toys. Y Toys son juguetes. Toys is a group. Es el conjunto de estos juguetes. Es el nombre. ¿Ok? Toys es el nombre que hablamos del conjunto de juguetes. Pero cada toy tiene un nombre especial. Cada toy tiene su nombre. Yo no voy a decirle toy a este juguete, toy a este juguete. Cada uno tiene su nombre en particular. Pero si queremos hablar de manera general, a todos le decimos Toys. 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 Toys cuando es Toys. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tu... Open your books. Abre tu librito. Vamos a tu librito. Open your books. Tu librito. Página. Page 54. Página 54. Página 54. Vamos a ver aquí nuestro librito. Vamos a ver nuestro librito, lo que vamos a aprender hoy día con los Toys. Con los Toys. Muy bien. ¿Quién tiene en casa juguetes? A ver. ¿Quién tiene en casa? Página 54. ¿Quién tiene en casa juguetes? A ver. Levante la mano. ¿Quién tiene en casa juguetes? Yo veo acá que antes tiene un montón atrás, pero de peluches. Pero también debe tener también juguetes. ¿No? Ay, ay, ay. Muy bien. Muy bien. Yo también he tenido un montón de juguetes. Yo también he tenido un montón de juguetes cuando era niña. Yo también he tenido un montón de juguetes. Obviamente que hay juguetes para niños y hay juguetes para niñas. Y hay juguetes para ambos, ¿no? Para niños y niñas, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Quién tiene? A ver. A ver. Voy a preguntar. ¿Quién tiene muñecas? Yo. Yo. Muy bien. Yo también he tenido. Muy bien. Muñecas. ¡Uy! ¿Quién tiene carritos? ¡Aso! Muy bien. Muy bien. ¿Quién tiene bicicletas? Todo. A ver. ¿Quién tiene bicicletas? ¡Ah! Muy bien. Yo no tengo. Yo no tengo. ¡Ah! No tienes. ¿Quién tiene scooter? ¡Scooter! Yo, yo. ¡Ah! El scooter lo pueden usar. Y también ahí. Hay un niño también ahí que tiene scooter. Muy bien. Hay niños y niñas que pueden usar scooter y bicicletas. Es unisex. Para boys y para girls. No para boys y para girls. Muy bien. Vamos a ver. Me dice inglés. Ajá. Yo tengo, yo tengo scooter y bicicleta. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno que tengas los dos! Hay unos que tienen bicicleta o tienen scooter. Pero no importa. Pero es que tengas uno de ellos. Muy bien. Vamos a escuchar el going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a escuchar este audio sobre los toys. Vamos a escuchar toys. A ver. Vamos a escuchar. Mira aquí. Vamos a escuchar. Listen to this conversation for this boy and penguin. ¿Pero qué pasa con el niño? ¿Qué tiene en sus ojos? A ver. ¿Quién me dice? Miss. Yo no veo. Debe ser tu internet por razón. Hay una mancha. Está tan vendado. Tiene los ojos vendados. Muy bien. Tiene los ojos vendados. Muy bien. Tiene los ojos vendados. ¿Qué crees que esté haciendo el niño? ¿Qué crees que esté haciendo? Adivinando. Adivinando cuál juguete es un empigui. Muy bien. Qué juguete. Adivinando. No puedo ver la pantalla. Uy, qué raro. Puede ser que sea tu internet por razón. Porque tus demás compañeros lo observan. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Vamos a escuchar el audio. ¿Ok? Vamos a dejar compartir. Vamos a ver otra vez. Si no puedes verlo, es tu internet. Muy bien. Vamos a ponerlo una vez más. Escuchen. Lesson time one. Unit seven. Playing around. Lesson one. It's a toy. Unit seven. Lesson one. Page 54. One. Listen and repeat. Is it a toy? Yes. Of course. Is it a puppet? No. It's not. Is it a doll? No. It's not. Is it a clown? Yes. Of course. Is it a toy? You're not. No. 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 Playing around. Lesson one. It's a toy. It's a toy. Unit seven. Lesson one. Lesson one. Lesson one. Lesson one. It's a toy. Page 54. One. Listen and repeat. Is it a toy? Yes. Of course. Is it a puppet? No. It's not. Is it a doll? No. It's not. Is it a clown? Yes. Of course. Okay. If you look at the conversation, the boy asks a question to the pinguine. If you look at the conversation, el niño está haciendo una pregunta al pinguino. Is it a toy? Is it a toy? Is it a toy? Yes. Of course. Sí, claro. Sí, claro. Y comienza a decir qué tipo de juguete es. ¿Qué crees que sea puppet? ¿Qué crees que sea doll? ¿Qué crees que sea clown? Y tú observas las respuestas. En la primera dice, no, it's not. No lo es. Is it a doll? No, it's not. Is it a clown? Yes. Of course. Vamos a averiguar qué significará cada toy. Puppet, doll and clown. Vamos a ver qué juguete será cuál. Vamos a seguir con la siguiente actividad. Vamos a ver acá. Tenemos una toy rhyme. Rhymes. Tenemos una rima de juguete. Vamos a escucharlas. A ver. Buenos días, mi soy Gonzalo. No le he hecho. 54. 2. Sing the rhymes. Toy rhymes. 1, 2, 3, 4. It's big and fast. And rhymes with type. Yes, I know. It's the bike. It's cute and pretty. And rhymes with ball. Yes, I know. It's the doll. It's loud and long. And rhymes with plane. And rhymes with plane. Yes, I know. It's the train. Okay, I'm going to listen again. Escuchemos otra vez. Unit 7. Lesson 1. Lesson 1. Page 54. 2. Sing the rhymes. Toy rhymes. 1, 2, 3, 4. It's big and fast. And rhymes with type. Yes, I know. It's the bike. Yes, I know. It's the bike. Yes, I know. It's cute and pretty. And rhymes with ball. Yes, I know. It's the doll. Muy bien, vamos a ver qué es lo que dice cada rima. Dice, en la primera, dice acá, it's big and fast. A ver, ¿qué quiere decir que es big? A ver. A ver, prenda sus... Ya, prenda sus... Muy bien. Voy a pedir, ya, muy bien, voy a pedir que Brianna, que todos los demás niños prendan sus audios para que puedan responder, ¿ok? Solamente escuche un grupo pequeño y los demás están calladitos. Entonces, es importante, como dije, que todos prendan sus audios. Así que prende tu audio. Muy bien. And fast. ¿Qué será fast? A ver, a ver. Fast. Es un adjetivo. It's a adjective, ¿ok? Rápido. Rápido. Muy bien. Dice, it's big and fast. Dice, es grande y rápido. Dice, and rise with sky. Uy, y rima con una, con un juguete. Y ese juguete lo vamos a saber, ¿qué es? Ya vamos a averiguarlo porque ya lo vamos a descubrir. Yes, I know. No, sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. It's the bike. Vamos con la siguiente rima. Dice acá, it's cute and pretty. Acá tenemos dos adjetivos. Cute and pretty. Cute significa lindo y pretty significa precioso. Dice acá, it's cute and pretty. And rise with ball. Y rima with ball. ¿Qué juguete será ball? A ver, ¿quién sabe qué será ball? A ver. Muñeca. Muñeca. No, no sabe. Una pelota. Muy bien. Y rima with ball. Yes, I know. It's the doll. ¿Qué será doll? Muñeca. 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 Muy bien. Muñeca. Ya sabemos que doll es una muñeca. Y bike es una bicicleta. Pero no sabemos qué es kite. Vamos a descubrir todavía qué es kite. Ya sabemos qué ball. ¿Qué es ball? Una pelota. Una pelota. Sí, qué claro. Es una cometa. Y kite es una cometa. Uy, muy bien. Seguro que están viendo la otra página. No sean vivos. Muy bien. Seguimos. It's loud and long. Loud significa que es ruidoso. Es ruidoso. ¿Y qué será long? ¿Qué crees que sea long? Largo. Muy largo. 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 Muy largo. It's loud and long. Es ruidoso y largo. I'm right with plane. Este juguete plane. ¿Qué crees que sea plane? A ver, ¿qué otro juguete será plane? Plane. No. Un avión. Un avión. Ya, yes, I know, it's the train. Ahora sabemos que train, ¿qué significa train? Tren, tren. Tren, tren, tren. Hemos descubierto que train es tren. Hemos descubierto ahora tres juguetes. Bike, que es bici. Tleta. Doll, que es muñeca. Y train, que es tren. Tren, ahora vamos a la página 55. Go to your books on page 55. And you have new words. Te cuento que vas a tener nuevas palabras for toys. Así que preparado. A la una, a la dos y a las tres. Ajá, ajá. New words. Nuevas palabras. Y te cuento que con estas nuevas palabras, yo voy to listen, vamos a escuchar, y te voy a contar después lo que va a pasar. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué es lo que te voy a contar. Mira y presta atención. Listen, we have some toys. Tenemos algunos juguetes. Toys. Uy, ¿recuerdas la S? ¿Por qué pongo, por qué está con esta palabra toys? Porque soy muchos. Muchos. Muy bien. Está hablando de cuántos. De varios juguetes. Varios. Empezamos. Muy bien. Acá tenemos ball. ¿Qué era ball? Pelota. Ajá. Doll. ¿Qué era doll? Muñeca. Muñeca. Train. ¿Qué era train? Train. Un train. Acá tenemos la palabra kite. ¿Qué era kite? Una cometa. Muy bien. Acá está plane. ¿Qué era plane? Cometa. ¿Y qué era plane? Un avión. Un avión. Un avión. Ok. You are going to listen to the audio for the pronunciation for these words. Ok. No, que te pregunte, que tú no escuches lo que está hablando. You are going to listen to the audio and pronunciation that works. Ok. Escucha la pronunciación para practicar las palabras. Ok. Escuchen. Unit 7. Lesson 1. Page 55. 3. Listen and repeat. Toys Ball Doll Puppet Car Train Kite Rope Bike Plane Clown Bear Boat Ok, listen again, listen again, una vez más Unit 7 Lesson 1 Page 55 3 Listen and repeat Toys Ball Doll Puppet Car Train Kite Rope Bike Plane Clown Bear Boat Ok, these words you are going to learn and memorize. Esas palabras las vas a aprender y las vas a memorizar. ¿Por qué? Porque te voy a mostrar a continuación lo siguiente. You have a dictation. Vas a tener un dictado. Ok, Brianna deja de jugar con la silla. Listo. Vas a tener un dictado la próxima semana. Ok, vas a tener un dictado la próxima semana. Ok, yo igual voy a colocar en la plataforma este vocabulario de palabras para que en casa lo practiquen junto con el audio. Ok, la próxima semana, el otro martes van a tener su dictado y también este vocabulario lo van a copiar y dibujar en su cuaderno. Van a copiar la fecha, van a poner el título y van a copiar el nombre con su dibujo. Mis, ¿lo puedo dibujar? ¿Lo puedo pintar? Claro, no hay problema. Mis, ¿puedo cortar imágenes que yo quiera de diferentes? Claro, no hay problema. No hay problema si tú quieres descargar del internet las imágenes, no hay problema, lo puedes hacer. Pero es importante que tú escribas las palabras, ok, para que recuerdes cómo se escribe. Ok, preguntas, preguntas, preguntitas. ¿Cuándo va a haber dictado de esas palabras? A ver, responde primero el grado. Martes, el otro martes. 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 Muy bien, 27. El martes 27. Entonces quiere decir que vas a tener el otro martes, ¿qué vas a tener a la mano? ¿Tú? Pizarrita. Tu pizarrita. ¿Y tú? Lumón. Y tu lumón. Y si en caso te equivocas, ¿qué vas a tener? ¿Tú? Mota. Tu motita. Muy bien. Y también, ¿qué vas a hacer? En tu cuaderno, ¿qué vas a hacer? Que he dicho que en tu cuaderno, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir las... Palabras. Palabras. Las palabras. ¿Vas a copiar qué? Copias la... La fecha. La fecha, el título, la palabra vocabulario, que significa vocabulario, y vas a escribir la palabra con su dibujo. La palabra con su dibujo. La fecha, ¿puedes mostrar la mostración donde salió la imagen de cuándo va a ser el ditado? Sí, la voy a colocar otra vez. Sí, ahí. Muy bien. ¿A qué? Esto los... Se puede pegar o se puede dibujar. Como tú desees. Pero esto, ¿dónde tiene que estar? ¿En tu...? Cuaderno. En tu cuaderno. No, no, en tu cuaderno, en tu cuaderno. Y esto, lo que has copiado en tu cuaderno, ¿a dónde me lo tienes que enviar? Al correo. Al correo. Al correo. Muy bien, al correo. Muy bien. Al correo. No te olvides que la otra semana tenemos dictado. El otro martes tenemos dictado. Así que tienes que estudiar. Misna ahí, en la plataforma va a colocar estas palabritas. Sí. Y el audio para que tú practiques. El otro martes. Ahí está. El otro martes. Listo. El otro martes 27. Muy bien. Continuamos trabajando. ¿Ok? Continuamos trabajando. Perfecto. Vamos a trabajar. Muy bien. Listo. Vamos a seguir trabajando. Muy bien. Continuamos. Ahora sí. Ya que hemos trabajado, ahora sí vamos a abajo. Activity for. Vamos ahora sí a escribir las palabras. Ahora sí. Vamos a escribir las palabras. ¿Ok? Find the words in the guide. Do you have the guide? Acá te voy a ayudar. Aquí te ha ayudado. Te ha ayudado porque yo te he ayudado a encontrar las palabras en la cometa que está acá. Aquí está. Tú la vas a encerrar como está acá. Y de ahí la vamos a escribir donde corresponde. ¿Dónde corresponde? A ver. Primero encuentro. Sí que es con rojo. Con rojo para que se note. ¿Ok? Con rojo para que se note. ¿Ok? Vamos trabajando. Primer gradito. Vamos a trabajar. Ya te he ayudado a encontrar esas palabritas en él. Ya las encerré yo para que tú las hagas más rapiditas. Pero ahora la vamos a colocar donde corresponde. ¿Cuál crees que sea? Bien. 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 Gracias. Muy bien. ¿Quién terminó de encontrar las palabritas? ¡Vinny! Muy bien. Primera persona. Muy bien. ¡Vinny! Muy bien. Segunda persona. Muy bien. Tercera persona. Cuarta persona. Muy bien. ¡Vinny! Muy bien. Quinta. Vamos, vamos. ¡Vinny! Muy bien, Andrew. ¡Vinny! Muy bien. ¡Vinny! ¡Excelente! ¡Vinny! Muy bien, chico. Vamos trabajando, vamos trabajando. Muy bien, muy bien. Vamos trabajando, vamos trabajando. ¡Excelente! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! Listo, ahora que ya hemos Ya hemos encontrado Las palabritas que ya te ayudé Ahora la vamos a escribir donde corresponde A ver, primera Imagen de acá, letter A Letra A ¿Qué persona? ¿Qué juguete? What toy is it? What is it? ¿Qué será esto? Clown Muy bien, escribimos la palabra Clown Vamos escribiendo Muy bien, letter A It's a clown It eats a clown Muy bien Letter B Letra B What is it? ¿Qué será esto? Clown 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 A ver, it is o they are It is a car o they are A A A Very good It is a car Ponemos la palabra car Y El No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todos siguieron? Muy bien, les felicito, Bear. ¿El otro qué sería? A ver, ¿cuál sería el otro? Bear sería oso. ¿Cuál sería el otro? A ver. ¿Vote? Miss, yo terminé, soy Gonzalo. Muy bien. ¿El otro cuál sería? Sí, Char, yo lo sé. ¡Chic! Bye. Bye. Y el último sería play. Ahí están, vayan copiando. Vayan copiando las palabras, ahí están. Los que no han podido terminarlo, solito vayan copiando. ¿Qué tal? Soy Lesca. Lo terminé todos los días hace rato. Ya, qué bueno, Lesca, te felicito. Muy bien. Listo. Muy bien. Muy bien, hijo. Muy bien, Joaquín. Ahora vamos a la última actividad. Activity five. Activity five. Vamos a ver con cuál será cada oración, con qué toys. A ver, it's alone. Tenemos ball, train, ball o plane. ¿Qué crees que sea? It's alone. ¿Qué crees que sea? ¿Con qué juguete? Ball. Train. Very good. With train. Muy bien. Lo unes y delineas la palabra train. Lo delineas. ¿Y con rojo? Sí, ¿se das con rojo o con el color que tú desees, corazón? No hay problema. 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 Ok, seguimos It is a big It is a big ¿Qué será big? ¿Cuál juguete será big? ¿Ball? ¿Doll? ¿O play? Ball Ball Ball, no creo que sea ball Play Play, very good Play, it is a big Play, y deliramos la palabra Play, muy bien Es grande, dice Es grande, ¿qué será grande? ¿Una pelota? ¿O un avión? ¿Un avión es grande? Un avión Un avión, muy bien Muy bien Listo, seguimos Teacher Teacher, ¿puedo ser de un solo color? ¿O diferentes colores? Como tú desees, Alex No hay problema Como tú desees Listo Con tanto que no te demores No hay problema Muy bien Letter C Letra C It is a small Ball o doll ¿Qué crees tú? Ball 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 Ball, very good Ball 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 Muy bien Ball 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 Y por último It's a pretty Ball 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 Muy bien, chicos Vayan cubriendo y vayan trazar ¿Ok? ¿Ok? Ok, class ¿Terminaron? Yes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya saben que deben terminar Ya saben que lo que hemos avanzado el día de hoy ¿Dónde deben enviarlo? Al correo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y que deben copiar en su cuaderno la clase del día de hoy Del día de hoy y enviarlo al correo ¿Ya? Y deben estudiar para el otro martes su dictado ¿Ok? Su dictado Ok, class It's time to say goodbye Es tiempo de decir adiós No se olviden que el día viernes El día viernes is your exposition El día viernes es tu exposition Ya sabes Puede ser la imagen impresa Puedes compartir pantalla Puedes traer tu animalito Si tú puedes traerlo Tu mascotita O tu peluchito ¿Ok? Muy bien chicos Entonces ya nos vemos See you on Friday Nos vemos el día viernes Cuídense Bye bye Gracias por asistir Bye bye Sácame de la boca Lucas Bye bye Cha cha Bye bye Chao Bye bye